Cambiamos de tema, vamos a otro de las noticias que están marcando estas horas. Hoy es 24, ¿no? Sí. Bueno, hoy, la verdad es que es increíble porque en Japón la empresa Tepco es la encargada de controlar lo que pasó, lo que pasaba antes del terremoto y el tsunami de ese 11 de marzo fatídico, del peor desastre nuclear en Japón desde las bombas atómicas y a nivel mundial, el segundo peor a nivel accidente después de lo de Chernobyl. Y ahora van a ver la nota, vamos a ver algunos testimonios. Hay muchísimo temor, preocupación y también mucha bronca de los países de Asia por la decisión de Japón y de la empresa Tepco de liberar un millón de litros de agua supuestamente tratada y que no está contaminada, pero es el agua que guardaban en un montón de piletas durante todos estos años, agua radioactiva. Bueno, con toda la bronca que hay, la verdad que yo no sé a quién se le ocurrió en Japón decir, vamos a mostrar el momento exacto en que empezamos a tirar esa agua que todo el mundo dice tiene radioactividad, por más que las Naciones Unidas diga que no. Bueno, ahí parece un botoncito nuclear, pero no, bueno, aunque más o menos. Van a ver, le sacan el candado, levantan la tapita, aprietan el botón y lo que nadie quiere ver, los japoneses se lo refriegan a todo el mundo la cara porque digo, la verdad es que hay mucha bronca. China acaba de cortar la compra de todo lo que venga del mar de Japón, de otros tipos de productos, hay mucha bronca en Corea del Sur, obviamente Corea del Norte, digo, por lo que están haciendo. Y de esta manera lo mostraban los japoneses. La empresa Tepco, que la verdad cumplió un papel bastante lamentable durante el accidente nuclear. Hay traducción, pero no hace falta, miren. Me preguntan si va a ver el agua, sí, se va a ver el agua, como se levanta una compuerta. Ahí está. Yo digo, ¿hacía falta mostrar esta imagen? Con el pánico que hay en la región, de pescadores, bueno, ahora lo van a ver. Bueno, veamos la nota después de esta imagen, que no creo lo único que va a generar mucho más enojo. Japón insiste en que la descarga gradual del agua de más de 500 piletas olímpicas desde el sitio en el noroeste de Japón es segura. La central nuclear de Fukushima Daiichi fue destruida por un gran terremoto y un tsunami que mató a unas 18.000 personas en marzo del año 2011, provocando la fusión de tres de sus reactores. Desde entonces, el operador TEPCO ha recolectado 1,34 millones de toneladas de agua utilizada para enfriar lo que queda de los reactores, que aún son altamente radioactivos, mezclada con agua subterránea y de lluvia que se ha filtrado. TEPCO sostiene que el agua se diluirá y filtrará antes de su liberación para eliminar todas las sustancias radioactivas, excepto el tritio, cuyos niveles están muy por debajo de los niveles peligrosos. Pero la información brindada hasta el momento no ha logrado tranquilizar a China, que dijo que tomará las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente marino, la seguridad alimentaria y la salud pública. Tampoco a otras naciones vecinas, como Corea del Sur, donde se llevan adelante protestas. Entonces, la seguridad de Bachillería, de la población de Bachillería que se llevan en la calle de la mañana, el gran lugar que se llevan a esta. Aquí, ¿no? Un experto nuclear sostuvo que el nivel de tritio estaba muy por debajo de los límites de agua potable de la Organización Mundial de la Salud. El Organismo de Control Atómico de las Naciones Unidas también afirmó en julio que la liberación tendría un impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente. La Agencia de Pesca de Japón tomará muestras de peces que viven en el fondo en dos puntos de muestreo designados cerca de la salida de la tubería de agua. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace sostienen que este muestreo es defectuoso. Muchas personas en los países vecinos, pero también en Japón, sostienen que a largo plazo puede ser peligroso. 薄めた状態が安全だとは言っても30年間にわたって送料を流した結果どうなるかについての何らの科学的な検証はなされていないんですよね。 ここで流すというのは私はね非価格の極みだと思ってこれは魚が売れなくなることはこれは間違いないことだと思いますよだから絶対私はね反対なんですねやってほしくないですよ ここで流すというのは私はね反対側に行くことができるんですよね。 ここで流すというのは私はね反対側に行くことができるんですよね。